Al entrar en tu santo lugar, creas sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar Mi pan, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor Y mi canción Eres tú, Jesús Solo tú Al entrar en tu santo lugar, creas sombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar Mi pan, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor Y mi canción Eres tú, Jesús Solo tú Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Me cuidas Vidas, me abrazas, me cantas, me amas Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor, y mi canción, eres tú, Jesús Sólo tú, Jesús Sólo tú Amén